Llega otra vez Navidad Contemplo mi soledad por doquier animación Mientras hago una oración por mis penes y les goza Hoy que todo el mundo goza y luto en mi corazón No quisiera recordar aquella triste mañana Cuando la muerte tirana quiso mi alma enlucar No me podía consolar en mi terrible aflicción Era toda mi ilusión, era toda mi ansiedad Y por eso en Navidad hay luto en mi corazón Recuerdo todas las horas del día de nochebuena Mi hija me decía con pena, papito, por tanto llora Hija mía es que ignora mi terrible situación No de mi desolación fue feita una y la cena Y por eso en Navidad hay luto en mi corazón Cuando el año es agonía de su voz se canta nada Son cuerdos cepullos las delitas del alma mía Y se aumenta la alegría, el júbilo y la emoción Y yo en mi desolación de tristeza me conmuevo Por este tenencio nuevo hay luto en mi corazón